Y aquí está con cariño, de Venezuela para el mundo, en el Día Nacional de la Salsa, a ritmo de Noticinco, y el Aguardiente Blanco del Valle con el blanquito blanquito, de Venezuela para el mundo, con cariño, vamos a recibir, así, en el Día Nacional de la Salsa desde Puerto Rico, la tierra del coquí, con sabor en tarima, Noticinco, el Pepezón Todelar, la Zeta, 101.5, de Venezuela, sin más detalles para que nada me falle, aquí está el hombre que está claro, y la tiene clara, el galán de la salsa, con cariño, querido en Colombia, en todo el mundo, Todo el mundo se siente así, 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 extasiado, porque llegó la hora de presentarles al rey de la salsa, el bajo danzante, Oscar de León. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan, que yo amé pedazos, hijos de patria, mi cabello blanqueo, ya lo tengo, y mi vida se va, y a la muerte me guiaba, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma, adiós, 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 ¡Suscríbete al canal!